Huellas y Sueños, Arte y Estilo sin Ensayo Más de 50 obras originales de la autoría de un servidor, Luchi Rodríguez Esta exposición presentada del 9 al 13 de diciembre, año 2013 Como pueden presenciar estas obras tituladas Huellas y Sueños Donde hemos presentado obras como esta que vemos en este instante La Ecomienda, primera repartición de aborígenes en América Esta obra fue resultado de una conversación entre el doctor Henry Santos Presidente de la Sociedad de la Progresista de esta ciudad de La Vega Y un servidor quien les habla, Luchi Rodríguez Aquí podemos ver otra obra que relata lo que hoy día es el sector Las Carmelitas A la izquierda pueden observar un pequeño poblado Que narra el sector El Tanque en 1970 Y la parte verde donde se ve la vegetación Hoy día la zona suroeste es el sector Las Carmelitas y otros sectores aledaños Aquí observamos un camino Es parte de la entrada del Guabal en 1970 No existen fotos de estos cuadros como huellas Más arriba vemos la casa donde nació un servidor Esta casa la construyó mi padre Ramón Miguel Rodríguez Ya fallecido en el año 1964 Más adelante pueden observar la casa de mi padre La segunda en construcción en el año 66 1966 en la Manuela Mejía Número 43 de sector Villarosa Allí yo crecí Allí nació quien les habla Como locutor Como pintor Como servidor A la sociedad vegana Son muchas obras Miren ahí están observando El pueblo desaparecido Que narra una vista imaginaria Del pueblo de Tavera Un pueblo que desapareció Al represarse el río Yaque Entre otras obras Como esta obra Que estamos observando aquí Que es el último desvío del río Camus Esto es parte detrás del matadero municipal Esa llanura que ustedes ven sobre el terreno Hoy día es el sector de las Carmelitas Entonces ahí ustedes ven donde comienza el canal Donde comenzó la canalización del río Camus Esta obra está valorada Bien costosa Por el valor cultural Y social que presenta Para mi pueblo natal Mi pueblo natal La ciudad de La Vega Estas obras Están a la venta Originales En una calidad de pintura Según críticos Y pintores De renombres De esta ciudad de La Vega Que vinieron A presenciar Estas obras Que he logrado Sin ser Ilustrado por ningún maestro De pintura Sin nunca participar En una escuela de pintura Y que lo hice Con la voluntad Y el poder del Señor Huellas y sueños Arte y estilo Sin ensayo Del 9 al 13 de diciembre Año 2013 Biblioteca La Progresista La Vega Autor Luchi Rodríguez Información 809-242-2369 Y 809-427-7633 Voy a repetir Los números 809-242-2369 609-809-427-7633 Gracias a la sociedad vegana A los críticos Pintores Y artistas Del Pincel de La Vega Que vinieron A mis amigos Y hermanos De la prensa Vegana Y de la región A todos Gracias Muchas gracias